Tengo casi siempre la responsabilidad de mantenerse acá, no sé si tomamos más chicos, hablando, diciéndole cosas simples, cosas simples, en definitiva, porque después todo esto, basura que viene de afuera, termina llegando igual, igual, porque el que no lee tiene la familia o el amigo y termina llegando igual. Acá lo más simple es tratar de hacer una piña entre nosotros, estar juntos, tranquilos, más allá de la situación, que no es fácil ir para adelante. Pero obviamente, como te dijo él, cuando te ensucian de esa manera, no es simple. Pongo el ejemplo de él porque está acá. Tenés que llevarle tranquilidad a tus compañeros, sabiendo que al que te están ensuciando de todos es a vos. Pero bueno, nosotros pensamos que después del partido de Ecuador las cosas habían quedado muy claras con lo que dijimos, el mensaje que tratamos de dar. Fue un mensaje muy claro, dijimos, vamos todos juntos para adelante. Y la verdad que no voy a decir que se cagaron en eso, pero pasó cerca, porque en la mínima dificultad volvieron a pegarnos en el piso. Eso está clarísimo. Pero bueno, trataremos, más allá de dejando de lado estas cosas que uno también tiene un poquito de sangre caliente y te hacen enojar, y enfocarnos realmente en la oportunidad que tenemos, que es muy linda. Porque más allá de también depender de otro resultado, primero tenemos que ganar nosotros.